Hola amigos de Tres Yandros, le habla José Bernal, chef del restaurante Antica Pizzería ubicado en la zona G de Bogotá. El día de hoy estamos en la cocina de Antica y vamos a preparar un plato que es la especialidad de la casa, que es el espagueti con lomo salteado. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta preparación va a ser el espagueti que tenemos ya previamente cocido, lomo picado finamente, cebolla en cascos, cebolla morada, tomate en cascos, un poco de fondo de vegetales, salsa soya, vino blanco, vinagre blanco, perejil picado, sal y aceite de oliva. Comenzamos la preparación de nuestra pasta, calentamos bien nuestro sartén y agregamos un chorro generoso de aceite de oliva. Esperamos que caliente bien para que no se pegue al fondo del sartén. Y cuando esté bien caliente vamos a comenzar a agregar los ingredientes que tenemos preparados. Vamos a agregar nuestro lomo. Agregamos el lomo y agregamos la cebolla picada en trozos. Vamos a desaltearlo un poco. Este es un plato típico peruano que hemos adaptado a nuestro restaurante para hacer la función de comida italo-peruana y se ha convertido en uno de los platos típicos o tradicionales de la casa. Agregamos un poco de vino blanco. Agregamos fondo de verdura o caldo de verdura. Vamos agregando nuestra pasta que está previamente cocinada. Salteamos un poco. Salteada sin utilizar las pinzas para que no se parta la pasta. Vamos a agregar la soya para darle color. No necesitamos agregar mucha sal porque aparte del color la soya va a servir para salar nuestra pasta. Ya está cogiendo color. Ya está cogiendo textura. Agregamos los tomates que estaban en casco. Seguimos salteando. Vamos a agregar un poco de perejil picado. Un chorrito de vinagre que le va a dar un toque de acidez. Un toque de frescura a la preparación. Un toque de sal. Un poco de caliente. Pimienta de 100 molidas para finalizar la preparación. Salteamos un poquito más y estamos listos para emplatar nuestra preparación. Vamos sirviendo primero la pasta. Que al final quede el lomo y quede el tomate para que nuestro plato sea llamativo también visualmente. No solamente importa el sabor sin importar la calidad visual que tenga. Por último vamos a rociar un poco más de perejil para darle frescura, color final para poder degustar nuestra preparación. Entonces acá tenemos nuestro plato de espaguetis o tallarines con lomo saltado. Típico plato peruano adaptado a la cocina al restaurante Atika Pizzeria en Bogotá. Los esperamos en nuestro restaurante. Muchas gracias. 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 Gracias.